Buenas tardes, buenas tardes muchachos, recójanse, nos vamos Montesen, Montesen que nos fuimos, nos fuimos, bueno mi gente, vamos rumbo, vamos por Guerrero, vamos a llegar al pueblo de Isabela, pues pude haber cogido por la carretera número 2, verdad, pero me place traerlos a pasear, entonces cogimos por la carretera de Guerrero, carretera vieja, verdad, para llegar a Isabela, desde aquí, desde el área de lo que era antes el Chicken Inn, el Chicken Inn, que lo que quería decir era el pollo adentro, o dentro, oiga, Villanchuito, tú no sabes inglés, te quiero, este sí, el Chicken Inn, los que son de la edad de nosotros, verdad, saben que era el Chicken Inn, era un, era un restaurant, donde se preparaban las mejores pizzas que se comían en el área, esa receta todavía existe, mira esa grúa en el medio, Dios mío, Dios mío, Chubito, si te le metes abajo, quedas como, quedas como ajinomoto, juega a brillar, muchachos, por favor, montesen, amárrese en los cinturones, y no se empujen, no se me empujen, vamos a comenzar temprano con los, mientras viajamos, verdad, para llevar algunos, algunos saluditos, para, para todos esos, fieles y buenos seguidores, Luz Fernández, saludos Luz Fernández, juega a Villar, y Luz Fernández, creo que es de Jaguay de Aguada, y, y vive en, en New Jersey, o North Carolina, perdón, perdón, sí, North Carolina, así es, también, a Luis Enrique Padilla, saludos, a Choco, Choco, te quiero, Choco, allá en Orlando, mi amigo Choco, Don Tino, love, Don Constantino, amor, y Don Basilio, love, también, Don Basilio, saludos, dale, este, San Croix, vamos a hacer una izquierda aquí, a ver, a ver hasta dónde me lleva esto, estos son como unas parcelas aquí, quiero saludar a Jorge Sustache, Georgie, saludos, Georgie Sustache, allí en Aguada, cerquita al cementerio, allí tiene su negocio, Georgie Sustache, también a Juan, Rosado, y Yayo Ramírez, juega a billar, Zulí López, y Cheyli, saludos, Zulí le envía saludos, a su hija Cheyli, Luz Fernández, de Jagüey, y vive en Carolina del Norte, está de Aguadeña, de pura cepa, vamos a, vamos a, vamos a hacer un chistecito aquí, este, o una adivinanza, una adivinanza, a ver quién me la pesca, vamos a ver, ¿cuál es el colmo de un vago? ¿cuál es el colmo de un vago? Juega a billar, vamos a ver, me lo dejan escrito ahí abajo, el colmo de un vago, vamos a ver qué hago aquí, hago izquierda, derecha, para arriba, para abajo, vamos a hacer izquierda, yo creo que estas son las parcelas Rafael Hernández, que hace dos años hice un video, y hice uno de mis comentarios, la persona era de aquí, pues no le gustó, por la palabra parcela, algo así, no me recuerdo muy bien, pero, este, sí que, sí tuve un, un pequeño, de eso, eh, de esas menciones, de parcela, de gente pobre, y todas esas cosas, que la gente, pues, y no saben que, de las parcelas, es donde, donde sale, mucha gente, este, a superarse, y hay muchos médicos, abogados, ingenieros, eh, contratistas, vendedores, vendedores, sí, y son, muchos son de este tipo de, 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 de barriadas, o de parcelas, o, o comunidad, como le queramos decir, yo estoy, metido por aquí, gente, yo no conozco esto, aquí, este, tampoco, exactamente, si son las parcelas, Rafael Hernández, esto pertenece a Guadilla, esto no pertenece, a Isabela, como tal, pero, no importa, qué pueblo pertenezca, que sigue siendo, Puerto Rico, vamos a, a ver, este, para dónde me lleva, esta carretera, esto aquí, como siempre, chubito, te quedaste sin salida, vamos a ver, como yo, como yo, lo hago aquí, para mirar, ok, estoy en lo cierto, gente, estamos en las parcelas, Rafael Hernández, el jibarito, aquí, en el pueblo, de, Aguadilla, esto es Aguadilla, pero, está más cerca, de Isabela, que de Aguadilla, vamos a seguir, bordeando, ¿verdad?, bordeando, las parcelas, para salir, más arriba, aquí, está la iglesia, monte de Dios, ¿cuál es el colmo, de un, vago, juega, Villal, Y ya está. Y ya está. Le dice, hijo, me veo gorda, fea y vieja. ¿Qué tengo, hijo? ¿Qué tengo? Y al hijo le contesta, tienes toda la razón. Juega, villa. Qué chiste de mongo, chupito, te quiero. Pero seguimos, gente, seguimos con las frases jocosas. Ahorita vamos a poner a mi amigo el doctor, que me envió también algo de las frases mías jocosas, que él las va coleccionando y las repite, ¿verdad? De maneras jocosas. Así que, gente, vamos a buscar a mi amigo el doctor allá de Las Vegas, Nevada. Aquí sí que hay muertos, miren para allá. Es el único lugar del mundo donde usted le pasa por encima a los muertos. Puerto Rico. Y lo lindo que están tan cerca unos de los otros. Yo no sé si es que la gente, este, pasan demasiado ligeros, ¿verdad? Pero, pues, estar tan cerca una de las otras. Pues, eso es lo que me da a entender. Aquí hay un parquecito de béisbol. Lo recortaron en estos días. Quiero, antes que se me olvide, saludar a Carmen Pérez. Carmen Pérez, muchas gracias. Usted sabe por qué. Muchas gracias. El señor sindicato, pues, hoy fui y no lo... No estaba en su casa. Me imagino que estaba... Había un entierro hoy de alguien de por allí cerca, bien conocido. Y supongo que él entonces estaba en el entierro, ¿verdad? Por si acaso mañana lo puedo conseguir, pues, con mucho gusto le hacemos llegar su regalito, ¿verdad? Yo sé que a usted no, pues, no le gusta que yo lo diga, pero, bueno, se me zafó. Se me zafó. Así que me excusa. Me excusa. Aquí tengo a mi amigo Wilfredo Morales. Lo voy a poner para que lo escuchen, ¿verdad? Por favor. Hay gente que le gusta, así que a mí me gusta también. Vamos a escucharlo. Y muchas gracias, doctor, de allá de Las Vegas, Nevada. Me han arrasado los mosquitos otra vez. Más rayos los partan. Me han dejado como a Hinomoto. Achicharrado por todos los lados. Juega, billar. Déjame caminar por aquí. Yo nunca había caminado por aquí. Y paso constantemente por esta área. ¡Ay, Dios mío, Jesús Valle! Cada vez estás más íbaro, papá. ¡Chuito! Estás hecho un desastre. ¡Ay, papá Dios! ¿Cómo demonios yo boté esos papeles? ¿Se dan cuenta, mi gente? ¡Chuito! Son los años, no eres tú. Vamos a subir una cuesta aquí. Yo no sé si este carro la sube, pero vamos a graduarnos, Chuito. ¡Caramba! ¡Sube, nene! ¡Sube, nene! ¡Sube! ¡Ego agüita! Mi gente, hay una vista hermosa ahí, pero no hay sitio para uno estacionarse, para que ustedes se la puedan gufiar. Bueno, vamos a salir de aquí, porque no quiero... Chuito, Chuito, no chilles, comas. Vamos a ver por dónde es, qué es, qué es. ¡Vue a brillar! No es tan fácil, mi gente, aguántense ahí, no se me vayan a golpear, porque por aquí pasa el tubo de agua de esta comunidad. Si yo me le paro encima, me van a caer chinches. Un día de esto, va a venir uno de aquí y lo va a hacer cantos. ¡Chuito! ¡Métele el overdrive a la guagüita! ¡Sube! ¡Sube! ¡Súbelo! ¡Qué guagüita! Oye, Chuito, ¿a dónde tú llegaste por aquí? ¡Ay, ay, esto está mortal! Yo no sé cómo subir por ahí, pero subir... Mi gente, por aquí es Cerro Gordo. Cerro Gordo, lo que quiere decir es un cerro y gordito, tipo lechoncito. ¡Juega a billar! Bueno, mi gente, recuerden, dale pa' arriba, a el dedito pa' arriba, no pa' abajo, porque pa' abajo es pa' otro lado, mi gente. ¡Juega a billar! Bueno, mi gente, ahí escuchamos al doctor, así que Miguel, saludos como siempre, muchas gracias, muchas gracias por participar, siempre agradecido, claro que sí. Yo digo Miguel y es Wilfredo, es que Miguel es el primo de mi ex, entonces, pues como es Morales, pues me quedé pegado ahí en Miguel y es Wilfredo. Juega a Bill y es Wilfredo, que guaguita. Aquí sí que hay muertos, gente. Aquí, aquí le pasamos por encima a los muertos y nunca le pasa nada, siempre se quedan ahí. Nunca se van a desaparecer, ni tampoco se pudren, se quedan ahí. Bueno, vamos a salir ya de las parcelas, estas son las parcelas Rafael Hernández, Marín, elegíbaro de Aguadilla, Puerto Rico. Pero ven acá, si yo pasé por aquí, otra vez. Ok, 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 ok. Pasé por aquí, pero fue por el otro lado, ahora sí. Ahora sí. Este es el estadio o el parque, el parque, voy a mirar aquí mismo para tirarle esa foto al parque de pelota de aquí, de la comunidad. Se llama Heriberto Junior Ruiz Pellot. Juega, Billal. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. No. Vamos, ok. Bueno, le tiré una foto a ver si la puedo poner como la foto de presentación. Del video. Pues vamos a salir. Yo quiero ir a Walmart para comprar unas gotas. Y luego pasar por la plaza de aquí de Isabela. Que ahí hay una actividad de gastronomía. En Aguadilla están las fiestas patronales. Vamos a ver si nos da tiempo de llegar allá a Aguadilla. Este, pues no sé quién, quién viene hoy para esas fiestas. Vamos. Y ya está. Bueno, aquí llegamos a la carretera principal de aquí de Guerrero, ¿verdad? Entonces le tiramos esa foto también ahí. Yo tiro varias fotos para ver cuál de ellas es la mejor que queda, ¿verdad? Entonces usarla como foto de la presentación de los videos, ¿verdad? Que por fin aprendí, porque antes no sabía cómo hacerlo. Pero pues, me puse a trastear y lo logré. Ahora estoy casi, ahora estoy casi, 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 casi un experto. Casi. ¿Seguimos, gente, o paramos? Seguimos. Por aquí para abajo, seguimos a las millas chaflán. Antes que nos coja la noche, yo no puedo comer maní porque rapidito me sale una afta en la boca. Me comí una barra de maní y ya tengo la afta ahí en la lengua. Y entonces, pues tengo un medicamento para eso. Pero en lo que yo llego a mi casa, por la noche, pues ya, ya va a estar, ya va a estar bien irritada. Que no, no sé si eso es como, como que me daba algún tipo de alergia, debe ser. Porque cada vez que como eso, lo que es el maní, la almendra, ese tipo de, pues, me da, me salen, me salen las aftas. Entonces, pues, me salen las aftas. Herido, 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 pero mi fe no he perdido. Ya esto aquí, me imagino que esto sí pertenece a Isabela. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? El arma de un jibarito herido, 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 pero mi fe no he perdido. Estoy bien pendiente, gente. No me quiero pasar de la, de aquí de un punto que yo quiero salir a la casa de un, de una gente que son, son de Aguada. O sea, los papás, la mamá, es de Aguada, el papá es de aquí. Y son los sobrinos de mi amigo. Vamos a entrar aquí a las praderas estas, a ver qué es lo que, qué es la que, qué es la que. Aquí hay otro muerto, miren. Ya vamos por el minuto 28. La carretera, pues. Ya ustedes ven, ya ustedes ven, ya ustedes ven, no está muy católica que digamos. Tiene ciertos, ciertos hoyitos que hay que, hay que rellenarlos con pesto bismón. Chubito, hasta aquí llegaste, papá. Hasta aquí llegaste, chubito, llegaste tarde porque la rumba acabó. Bueno, pues entonces salimos, vamos a salir porque es verdad que la carretera no está tan, no está tan buena. Y me va a coger la noche por acá, por esta parte, mira para allá. Ay, 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 canta y no llore, chubito, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Saludos a Celeste, a Negli de Jesús, saludos allá en la ciudad de Nueva York. Esas dos viven en la loza, en la loza. Negli de Jesús y Doña Celeste, porque viven en el corazón de Manhattan, donde viven los millonarios. Saben que Nueva York desde la, hoy día es casi imposible vivir con un sueldo, imposible comprar también. Allí usted no ha comprado una casa por menos de cuatrocientos mil dólares. Nueva York se ha puesto bien difícil. El que tenía algo y no lo vendió, pues, ¿verdad? Literalmente se salvó, porque tiene ahí el retiro de su vida y se puede retirar, vender y retirarse con ese dinero y comprar acá en la isla algo más económico y usar esos chavos para, ¿verdad? junto con la pensión para irlo gastando, este, poco a poco o en una emergencia. Porque de verdad que, este, las rentas están sobre, están sobre los dos mil dólares. Praderas Real, Praderas Real, en la urbanización, Praderas Real, aquí de Isabela, Puerto Rico. Vamos a salir de los muertos, que me van a, me van a chavar la guagua con Jota. Me van a chavar mi guaguita con Jota. Ya estamos bien cerca al pueblo. Allá en la recta al final se ve ya parte del pueblo. Y por aquí mismo está, estoy mirando y veo un cementerio por aquí atrás. No, 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 no bueno mi gente recuerden con el dedito para arriba como dice mi amigo Frank muchas gracias gracias Frank recibí su regalito también usted sabe que usted es de los buenos usted siempre usted siempre tendrá su anuncio aquí completamente gratis usted no tiene que 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 regalar esto lo hacemos para precisamente si hay que ayudar a muchos comerciantes los ayudamos de gratis no ustedes me pagan con el dedito para arriba como siempre les digo dedito para arriba y lo demás es dulce de coco con el dedito para arriba con eso lo arreglamos muchas gracias como quiera siempre agradecido estamos ya a punto de llegar al pueblo de Isabela ¿verdad? yo no sé por dónde cómo se llama esto aquí ni a dónde yo salí pero aquí estamos aquí estamos ok ya ahora sí que me ubiqué ahora sí que me ubiqué voy a ir a Walmart entonces después vengo por aquí voy a ir a Walmart y luego pues volvemos aquí a Isabela a ver cómo está la gastronomía a ver qué me como allí en el mall vi una una sopita de de una sopita de plátano yo no sé si ustedes conocen las sopas de plátano mi mamá mi mamá solía hacer las sopas de plátano este y las hacía de plátano era y las hacía de plátano y de jamón jamón del bueno jamón de aquel que 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 era el jamoncito curado aquel de antes no había que no había que guardarlo en nevera aquel jamón usted lo lo cortaba y lo dejaba fuera de nevera y se mantenía este varios días y lo y lo digo porque mi padre pues fue comerciante y él vendía él vendía jamón y recuerdo que tenía en el negocio porque se lo exigía la ley tenía como un como una jaulita donde metía el queso y el jamón no sé cuántos de ustedes observaban eso era como una jaula desde la metálica para que no se metieran los las cucarachas y y toda esa este aquí está el coliseo puga a breu para que no se metieran los las cucarachas las arañas todo eso y ahí se ponía el jamón simplemente se le ponía encima el jamón antes traía como un saquito era un saco en hilo y eso era lo que se le ponía encima pues de ese jamón mi mamá hacía las sopas las sopas de jamón con con plátano o de plátano y le echaba jamón y eran deliciosas también model nosotros a mi mamá le decíamos model a model model y también hacía las sopas de bacalao no sé cuántos de ustedes llegaron a comer sopas de bacalao pero en mi casa pues eso era común María Pérez saludo María Pérez juega Villar María y María Rivera allá en Yabucoa y Humacao María Rivera saludos Mary Mary Ann Hart allá en Ceiba en Ceiba cerquita de Fajardo Mary Ann Hart saludos a Luis Reyes Luis Reyes Cruz saludos Luis a Coral Cielo Aida Lisboa saludos Aida Isidro Patiño la cuenca del Ecuador Janet Negrón Puerto Rico Ángel Rodríguez saludos hermanos el pastor y también influencer Puerto Rico Ángel Rodríguez por eso lo pueden buscar Idalis Maldonado Bet Ivette Pérez saludos Ivette de Okichobi County en la Florida cerquita de Orlando también a a don Jaime don Jaime eh Clas también a Iván Denis Colón el pastor Iván Denis Colón Ángel Sepúlveda Juan Castillo saludos Juan Castillo Olga Zagardía es el Pérez Ada Rosado Miguel Sanoguel saludos Miguel a Mauri Vázquez saludos a Mauri Vázquez José José Varela José Joe Varela Luz Salgarín Abraham Alvarado Abraham Alvarado saludos y ya estamos terminando los saludos con Nelson González Nelson González Calmencita Ramos y Georgie Santiago o Santana perdón Georgie Santana Ricardo Jusino y David Agosto Roberto Vadillo José González y por último Noris Noris allá en la República Dominicana Luz Santiago y Miguel Hilerio Carmen Ramos saludos Carmencita Torres y con eso gente terminamos los saludos vamos a llegar vamos a llegar aquí a Walmart que ya prácticamente está de noche espero gente con el dedito para arriba como dice mis amigos allí de agrocentro lópez en la en el barrio cruces de aguada está agrocentro lópez allí casi en la guardarraya entre cruces de aguada y cruces de rincón agrocentro lópez allí está fran lópez y familia para servirles allí de todo para el ganado todo para el ganado y también para los los animales vacunos las vacas los los cerdos ovejas cabros etc allí está agrocentro lópez allí los espera su amigo franc francisco lópez y demás hierbas voy a entrar aquí a walmart así que gente con esto los dejo se me cuidan los quiero recuerden comenten denle like y suscríbanse compartan cha